Esta para todas Sanchas, de parte de Los Sanchos Por ahí se sotó el morroque, en el tienes el cruzador Que siempre me traes al rote, por algo que tú me has dado Me dicen que me clavaste, con mordo con alfijeres Que ya no me fregaste, me haces como tú quieres Que ya me diste todo aquí, con polvos de calavera Por eso aquí en el borracho, te traes siempre a la carrera Voy a cantar una canción que anda componiendo para unos amigos Osürü pero a poesinos, profesor Chacao,som Aurelio Si te perderás, que también lo gustes ya Trabajo apoyo de mostrillo, mi mamá